El gobernador Daniel Scioli encabezó un acto en la localidad de Urlingham con su candidato a intendente. El precandidato presidencial inauguró un nuevo centro de pronta atención médica. Estuvo en un municipio de un intendente del Frente Renovador. Y cuando fue consultado por los otros políticos que abandonaron a masa, habló de un nuevo escenario político. Creo que hay un nuevo escenario político que tiene que ver con que muchos peronistas están reflexionando y dándose cuenta que no puede ser funcional a una alianza que quiere volver al pasado o a un ajuste que donde más sufrían eran precisamente los trabajadores, los que más estamos defendiendo nosotros.